Hola gente, ¿cómo se encuentran? Esperamos que muy bien. Hoy queremos darle 6 hacks para hablar a la cámara con naturalidad. Si eres de esas personas que les cuesta este tema, este video es ideal para ti. Primero, prepara tu mensaje. Establece el contenido que vas a mostrar en tu video. Para esto es necesario estructurar un buen guión. De esta manera serás más eficaz al comunicarlo. Segundo, aparta tiempo para grabar la información que necesites. Si necesitas toda una mañana para grabar el video, resérvala totalmente para ello. Así no tendrás el estrés de grabar con afán. Tercero, mira la cámara. Con el dispositivo que grabes es clave que mires al lente de la cámara, ya que esto te permite conectarte con tu audiencia. Cuarto, controla tus nervios. Recuerda que nosotros mismos somos nuestros peores jueces. Por eso es importante que dejes que tus autocríticas no predominen. Ten en cuenta que tu audiencia ni siquiera tendrá tiempo de fijarse en ellas. Quinto, trabaja tu voz. Modula tu voz. Habla con potencia desde el diafragma, no solo la garganta. Además trata de hablar un poco más lento de lo que lo harías en una conversación matutina. Sexto, ponle cara a tu dispositivo. Imagina que estás charlando con un amigo o familiar. Esto te permitirá quitar el nerviosismo. Y al ser conversado, te ayuda a generar mayor interés en tu público. Y hasta aquí va esta cápsula. Esperamos que les sea de utilidad y puedan empezar no solo a hablar, sino a charlar con la cámara. En nuestra serie de cápsulas Acción Digital, estaremos tocando todos estos temas de contenido digital. No te la pierdas. Recuerda que nosotros te apoyamos en los proyectos audiovisuales que necesites. Acción TV. Creamos experiencias emocionales. sand dados. Esperamos. Recuerda que nosotros te apoyamos en un momento exacto de los proyectos audiovisuales que necesitan las traductions. hundred and한�